Hola televidentes que me están viendo en YouTube Espero que hayan querido un nuevo video En las últimas dos semanas no he podido grabar videos por el hecho de que me cambié de estudio No sé si les haya gustado el nuevo estudio pero ahora me quedaré por un tiempo aquí Hay que empezar con el video de una vez antes de que se haga más tarde Como ya he hablado en videos anteriores, la levantar temprano es de las peores cosas que te puede pasar en la vida Y si creen que estoy exagerando, no Porque estoy seguro que no soy el único que piensa eso ¿Por qué obligan a la gente a levantarse temprano? ¿No entienden? Ok, pongamos la escuela como ejemplo Cuando te levantas para ir a la escuela, ¿a poco no te gustaría quedarte dormido otras dos o tres horas? A gusto, en tu cama caliente, sin preocuparte de nada Pero no, la escuela te obliga a entrar a las siete y por consecuencia te levantas a las seis Bueno, ese es mi caso porque yo sí me quiero alistar, bañarme, cambiarme y toda la verga Yo me levanto a las seis de la mañana y aún así amanezco muy cansado No, pues hasta que ya te duermes a las once y a veces a las diez Sé que es muy temprano a comparación de mucha gente pero no alcanzo a descansar nada yo Tendría que dormirme a las seis de la tarde para poder descansar algo Como extraño la primaria donde entraba a las ocho y media Ahí sí descansaba y no le tomaba nada de importancia a la escuela Creo que sigo sin tomarle mucha importancia a la escuela pero ahora sí no descanso nada en la preparatoria Muchos profesores de mi escuela me han dicho que el cerebro aprende más en la mañana ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué los profesores nos engañan tanto? ¿Ustedes creen eso? Porque la verdad en mi caso no pasa eso Entro a la escuela en las primeras tres horas no entiendo nada Y así es todos los días Y lo contrario aprende lo que me pasa es que se me olvida lo que viví el día anterior O sea en total nunca aprendo nada Ok, sé que eso no es tan normal pero volvemos de cosas nada comunes Cuando te levantas temprano pues eso lo dice levantarte temprano Temprano igual a mañana Mañana igual a cuatro, cinco, seis de la mañana Nunca hay nada que hacer O sea imagínense que por X motivo se canceló lo que tenían que hacer Pues vuélvete a acostar No Bueno eso sería lo más común pero a mí siempre se me quita el sueño Ok, y no puedes hacer nada Digamos que quieres ver la TV Minta madre, puros infomerciales Hay puros infomerciales o programas ya repetidos los cuales tú ya viste y no quieres volver a ver O también están las películas medio viejas las cuales nadie quiere ver Minta madre, no hay nada que ver ni el noticiero Las por no, minta madre, ya se acabaron Películas viejas, no, no, mejor me quedo sin ver nada Creo que mejor me voy a poner a ver la pared Fendejadas ¿Quieres salir? No, 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 ni lo pienses porque a las seis de la mañana todo está cerrado No hay ni antros, ni bares, ni tables, ni nada abierto Así que no salgas a ninguna parte Bueno, si está muy desesperado ve a un Oxxo a un 7-11 Y en la máxima diversión ir a un Oxxo en la mañana Puedes ver todas las sodas, todas las papas y una doña dormida detrás del registrador ¿Han ido los Oxxos a las cuatro de la mañana? Ni siquiera los Oxxos funcionan bien a esa hora Todo el mundo no está hecho para que trabajen ni hagan nada temprano Bueno, si eres un cholo ladrón, ahí sí ya chingaste Porque todos van a estar domidos, puedes robar lo que sea Y sé que han de estar pensando Uh, pues no hay nada que hacer, pero por suerte tengo Facebook que siempre está para mí Claro, Facebook siempre va a estar ahí para ti El único pedo es que no hay gente con quien hablar ni nada que hacer Ni nada nuevo que ver Porque como adicto al Facebook que eres, ya viste todas las publicaciones que hicieron Y todos están jetones como para publicar algo Volvamos a un día en el que te levantaste temprano Bueno, mejor hoy Hoy que te levantaste temprano, volvamos a esa mañana Te despiertas, sí, está todo oscuro Y dices, no, pues ha de ser madrugada todavía Me va a costar otro rato Pero antes te fijas en el reloj para confirmar que es la madrugada Y, oh, ya vas tarde Y te levantas sin ganas y te vas sin arreglar Como van a decir que no les ha tocado un día así Levantaste temprano a causa que mucha gente se ampute Y a consecuencia de eso le va mal en el día Y eso me recuerda a la frase Te levantaste del lado equivocado de la cama ¿Por qué le voy a decir la verdad oculta detrás de esa palabra? No te levantaste del lado equivocado de la cama Sino que te levantaste de la cama y temprano tantito peor Y me voy acordando de otra frase muy popular Quien madruga, Dios lo ayuda Otra frase muy estúpida Me queque, a esa hora de la mañana Dios sigue jetón Eso es una completa estupidez esa frase Porque te levantas temprano, te emputas, te va mal el día ¿Y dónde está Dios? No te ayudó ese día ¿Verdad? Así que, Dios, si me estás viendo Censura Ok, eso es todo lo que tenía que decirles sobre la levantada temprano Sé que han sido puras cosas malas Pero no he encontrado nada bueno en esto Porque todos los días me levanto temprano Y no encuentro nada positivo Si conocen algún motivo para levantarse temprano Que sea bueno, déjenmelo en los comentarios aquí abajo No sé si conocen la serie donde yo trabajo Se llama Carlos Angel, la serie ¿Y por qué les digo esto? Porque este 11 de septiembre del día de las torres llamelas Tiene su primer aniversario de su estreno Les voy a dejar la cuenta aquí abajo en la descripción para que la puedan ver Ya hemos pasado como 6 meses sin subir videos Pero ya estamos reestrenando Y aproximadamente, tal vez en un mes, subamos otro episodio Carlos Angel, la serie recargada Sí, lo sé, sé que está muy quemado eso Eso es todo por ahora Gracias televidentes por verme Gracias por comentar y suscribirse Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video